¡Muy buenas a todos! Seguimos con... ¡Assassin's Creed! Bueno, parece que hoy me va bastante mejor La cosa era un problema de internet Deberían de estar tocando lo que sea Y la conexión me fluctuaba tanto Que por eso me daba esos lagazos Vale, dicho todo esto Vamos a darle un poco de caña No sé exactamente Porque estoy grabando este El mismo día que grabé el anterior Vale, entonces me quedé con la espinita de... ¡Eh! De no haber grabado un vídeo decente y he dicho Mira, vamos a hacer una cosa Si el vídeo anterior era así un poco tostón Avanzamos un poquito en algunas cosas Con lo cual seguramente lo pondré Si veo que era un poco tostón y tal Pondré este el mismo día Y si veo que se quedó corto Lo pondré a continuación Así que como no sé muy bien... Vamos a ver, por favor, hijo Sube para arriba Como no sé muy bien lo que... Lo que hice Pues vamos a continuar con ello Bueno, tenemos un campamento aquí Por cierto, he estado haciendo algunas misiones De estas... Paralelas, ¿no? De relleno He conseguido 15... Bueno, he conseguido... Teníamos 5, creo He conseguido 10 más Con lo cual ya tenemos 15 Para si en futuro necesitamos comprar algo Y bueno, he subido al nivel 16 Me han dado bastante oro He gastado oro en ampliar Las armas que todavía no tenía ampliadas Aún me queda alguna Pero bueno, ahí vamos Entonces, tengo ya dos puntos de habilidad Se me ha desbloqueado la siguiente línea Y hasta el nivel 23 no puedo la otra Así que vamos a ver qué vamos cogiendo Porque del nivel 16 al 23 Van a ir bastante Que podré ir mejorando ya... ¡Ay! ¡Ay! Que me quedo sin aire Un montón de... De habilidades Bueno Una es Una flecha Que carga e inflige 1000% de daño en la cabeza Bueno, de caza, perdón 1000% de daño de caza Y explota al impactar O sea, que si yo de caza tengo 2000 de daño O sea, hace 3000 de daño ¿Cómo vale esto? No sé, una burro errada Y consume 3 fragmentos de adrenalina Eso sí Al igual que este Son ataques poderosos Que combinan Y varían según el tipo de arma Pero necesito 3 fragmentos de adrenalina O sea, que necesito adrenalina a tope Este sería como es en plan El amo y dios de las brasas De las llamas Este, pues Se reduce el ruido de movimiento Y los asesinatos Y aquí dice que aprovecha el tiempo Que está ralentizado durante 5 segundos Para moverte más rápido que Hermes Yo creo que me dan como 5 segundos En plan para reventar a quien quiera ¿Veis ahí, no? Pim, pam, pum Bocadillo de atún Así que yo creo que por un lado Me voy a poner este Vale, asignar habilidad Me faltan huecos, tío Me faltan huecos A ver Tengo la patada Vamos a poner el toro Ahí, donde el toro Y luego otra Que me lleva pidiendo chiwi Como hace 20 años Venga, ahí nos la ponemos aquí Mantén V Para revelar secretos Vale, pues ya está La tenemos ahí De momento así Para cambiarlas tenemos tiempo Y ahora Ícaro Espera, tira para arriba Ícaro Ahí, vola para arriba Vola para arriba Visión panorámica Es que bonito, eh Las montañas nevadas Vale, tira para abajo Vale, vamos a ver Por aquí dice que tenemos algo Eso dice Pero no me queda señalada el que Ahí tenemos Una cueva Perfecto Gente, gente, gente Más gente Más gente todavía Quiero hacer el campamento Sí o sí Y lo pienso hacer a la primera O sea, tengo las armas a tope Subidas Tengo Una armadura bastante decente Tengo que poder trullirle Como si no hubiese un mañana Bueno, yo creo que más o menos está Vale, hay un montón de gente Recordemos que ahí tenemos La antorcha que la voy a marcar Vale Vamos a quitarnos el campamento Va De una, eh A la primera Tiene que salir a la primera Porque después del día que llevo Con el otro capítulo Flipas, ¿sabes? Porque esto no era lo que me mostraba ¿Sabes? Deben de estar en alerta máxima No pasa nada Cuando eso ha sido Peligroso para nosotros Esperas ¿Te quitaba un trozo de vida así? Anda, recupérate de vida Recupérate de vida A ver si yo voy por aquí Y voy hasta Vale Vamos sin que nadie me vea Hasta la antorcha Ahí lo tenemos Esto va a salir de una, eh Va Bueno, vale Vamos a ir por aquí No me veis No me veis No miréis porque no me veis Esa es la buena Esa es la buena Vale, vamos a saquear esto primero Luego lo quemamos Perfecto Venga, ya tenemos una hecha Vale, tenemos un oso por ahí Vamos a subir A ver ¿Quieres? Por santo Bueno, no, espera No subas tanto Luego nos ven No subas tanto Que luego nos ven Vale, aquí arriba y otro Venga, vamos por arriba Venga, vamos Arriba Báchate Por aquí tiene que haber otro Perfecto Esta es la buena, eh Vale, báchate Subes Venga, sube La que te pones Sube, venga Vale, nos llevamos el cofre De momento Easy Esto fácil Espera, si de momento Ahí me dejó una cosilla No pasa nada Será por dinero Pero veas lo que cuesta Mejorar las cosas, eh Un puñado Vale, vamos a cargarnos A este de aquí Vamos a ir rebajando La posible Liada Vale Asesinato a tope Ojo ¿Y así? De una Ven aquí, ven aquí Crack Vamos a hacerle No, no, no Bueno, bájate, bájate Venga, desde aquí Según aparezca Te lo cargas Del tirón Va Venga, esa es la buena Ahí Con sigilo Con delicadeza Vamos para arriba Sube por la jalera Muchacha Venga, ahí Vale Va bien la cosa Ya tenemos un cofre Hemos roto dos de lo otro ¿Qué nos queda? Quemar el suministro Que tenemos allí enfrente Y matar a los dos capitanes ¿No? Venga Pues de una Va Y ahí tenemos Otro suministro Venga ¿Para qué ir? Como un saltamonte Loco Tira para arriba Salta buena Salta Qué buena Qué buena No, no, no Baja, baja, baja Ahí lo tenemos Bueno, pues los suministros Le saqueamos Vamos ahí las perras Ni tan mal Vale Entonces, ¿qué tenemos? A ver Y al fondo Que es donde está el otro Y tenemos que cargarnos Por ejemplo A este de aquí Qué manía Con quitarte vida Nos vamos a superar Esa fase de quitarnos vida Cuando caemos Tranquiloso Tranquilo Vale Esta es la parte Más complicada A ver Ven aquí Crack Ojo Ojo Que el seto no nos cubre Ojo Que el seto no nos cubre Nada, nada No ha pasado Nada Ojo Pero si he saltado Si estaba cargando Espera Que he fallado Que bajo Espera Bueno, no pasa nada ¿Ves al de la almena Que va a subir para arriba? Pues no lo voy a dejar Ojo Como es que iba al de abajo Eso no se lo esperaba ¿Qué pasa, crack? ¿Ibas a algún lado? Así me gusta Que no vayas a ningún lado Vamos Qué buen criticazo, eh Vamos Y una simple Ahí está A ver ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? No han dado la alarma Con lo cual va bien la cosa No saben dónde estoy Así que guay Tengo dos Uno por allí Los del fondo Ni se han enterado No va mal la cosa, ¿no? Mira Ojo Podría haberle asesinado Anda, qué torpe soy Dios Qué leche le he dado, chavo ¿De dónde le manda? Se ha dejado aquí el escudo, loco Mira qué le manda ahí abajo Por cierto, crack No tendréis que lidiar con un oso Bueno, pues no Ah, que la puerta está ahí Espera A ver Dale a la maldita puerta, hombre ¿En serio, tío? Ahora Te he dado la pantorrilla, loco ¿Dónde vas a encender la señal? ¿Dónde va? ¡Vamos! ¡Oh! A ese le he dado Y a ese le he vuelto a dar, ¿no? Bueno Como esquiva, loco No se la legolas ¿Sabes lo que te digo, no? Espera, crack Que te voy a dar con mi otro arco Vale, a ver Qué más me falta Van a dar la alarma Vale, vamos a aprovechar Venga, crack Otro que piensa que va a dar la alarma Mis ataques son topoderosos, locos Tiro, pero vamos A ver A ver Uy, se ha hecho pupa, ¿eh? Ojo ¿De dónde sales? No sé de dónde sales Pero vas a pillar como mañana Venga, te dejo hasta que me pegues Porque me curo Ojo Espera Vamos a probar Bueno, ya habrá pasado 5 segundos ¿Sabes? Se ha escapado el otro Madre mía Madre mía Espera, espera, espera Cárgate a este Perfecto No Ush No Me ha sacado de Que no Que quiero pa' dentro Oh, han tirado una bomba por ahí Es cosa mía O han tirado una bomba por ahí Bueno, no hay por Ah, Cassandra, hija Estás ganando No te vayas Si eso es cuando perdemos Que ahora vamos ganando Madre mía Como esquivo, ¿no? Bueno Como casi esquivo, ¿no? Madre mía Que espadazos poderosos doy Mira como esquivo Y doy a tu compañero Con golpes poderosos Y ahora alguna de Esto no te lo esperabas Pero con 5 segundos Mira Me da tiempo a esquivarte O no Uf, chao ¿Qué ha pasado ahí en un momento? Ojo Me va a tirar, ah, no Me parece que me va a tirar la gacha Pero no A ver Ojo Ojo Como me ha dado, ¿no? Vale, vamos a ver Cambiamos a las dobles espadas Vamos a ser más rápidos ¿Vale? Venga Una, dos y Ojo que este tiene dobles espadas A mí Anda Os voy a quitar el escudito, ¿eh? Uf No, si al final se me complica la cosa ¿Sabes? No hay No hay campamento fácil Gracias, crack Por darme la cura que necesitaba ¡Oh, me he quedado flecha, loco! Pues espera, que salto A ver Un arquero, ¿no? El arquero significa vida para mí Venga, ahí Vamos, vamos, vamos No hay campamento fácil Iba a hacerlo de una ¡Ay! ¡Qué torpe soy! Bueno ¡Uf! Pues nada Pues vamos a empezar Quemar los Dos, tres suministros Bien, salvo que te digo Que vamos a empezar a lo duro ¿Qué arma tengo? Vamos con la espada Vamos, crack Venga Uno menos Del tirón Si es que al final Si voy a saco Es mejor O sea, si voy a saco Es mejor Venga, vamos Ataques incluso aquí Vamos a poner la trampa Aquí tenemos al otro Vale, nos quitamos de esto Mira, ya verás ¡Uf! Y ahora Le enchufo Me he curado Porque yo lo hago Vale, me han dado un golpe Y se me ha quitado Lo de Estaros quietos, hombre Que se estoy metiendo yo Para el pelo Me he esquivado Esquivado Madre mía Cuando te enchufan eso, tío No hay pavos Son lentos Pero poderosísimos, eh Estaros quietos Mira cómo atacan, eh Vale, te mueres Vamos Tú también Y a ti te esquivo Y te doy por detrás Y esquivo la flecha Cuando viene ¿Por qué? Porque soy un... Menudo criticado Dios, es que mira ¿Dónde le mando, loco? ¿Dónde está el de las flechas? Venid aquí Venid aquí ¡A la cara! Dame, dame Dame con la flecha Pero oso, no falles Mira cómo va el oso, eh Pa' casa No, 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 no A ver Crack Joder, si le he dado Una patadada Le habré dado Ojo Ojo que me vas a atrapar Con la que te acabo de liar No sé si ponerme Lo de los escudos Antes la he palmado Por lo de los escudos A ver No pierdas el tiempo Anda Ah, bueno Así sí Venga, vamos Que vamos con supercriticazos Ahí Que a mí no me empujes ¿Cómo es que iba a flechas ahí, loco? Vale, vamos a ver No, 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 no ¿Qué haces con pociones? ¿Con pociones? ¿Con pociones? Ah, que me matan Que no me vais a matar de nuevo Que no me vais a matar Con que llevéis escudos ¡Sal de aquí! Bueno, lo mismo sí ¿Sabes? Sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba Que estás en un golpe Sube para arriba Esquiva Pucha Vale, virgen santa Cúrate, cúrate Ojo que ha venido Un cazar recompensas Pero cómo no se va a liar Esto Cómo no se va a liar Esto ¡Hala! Me ha dado un flechazo, loco Ha dicho ¿Por qué no te mueres? ¡Pah! Y me ha roto la columna vertebral ¡Loco! La vigilancia aquí será intensiva Vale Este es mi tercer intento Desde un principio he dicho ¡Ah! Esto va a ser fácil tirado ¡Ah! ¡Ah! Pero mira la piña que hay ¡Qué loco! A ver, tengo que cargarme A dos capitanes ¿No? Y quemar los tres esos ¡Madre mía! ¡Madre mía! Voy a hacer esto Como... ¡Dios! Ya ves que sí voy a hacer esto Las dagas Y con la espada Lo mismo da Queda lo mismo, ¿no? Venga, pues con la espada ¡Jú! Ni respirar le dejamos Venga, vale, 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 vale Tenemos a uno Tenemos a uno Eso está bien Eso está bien Voy a ir muy directo a por las cosas Se acabaron las contemplaciones Pero es que les voy a reventar Vamos a ver ¿Cómo puedo elegir a ese? O... O... ¡Tíate para abajo! ¿Quién dijo miedo? Ahora, recuperate la vida Vamos a ir a por uno de ellos Vale, esto ha saqueado Vamos a ver Eh... Habilidades Vale, ahora básicamente La que más me interesa es esta Que la puedo poner por esta La de la patada está bien Sigo que suban a la torre Y les tiro desde la torre Vale Venga, este está aquí ¡Fuera! Esto... Esto va a ser rápido, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿no? Y arriba... Tampoco Venga Ya ves Y ahora te iba a reventar Como si no hubiese un bañane No se va a enterar Ni Dios Ya está ¿Alguien se ha enterado? No ¿Ves? A veces vamos Como demasiado en silencio Ojo, mira Hay un capitán ahí Vamos para arriba Sube para arriba Se acabaron las medias cintas Vais a flipar No me ve Perfecto Como no me ves Te acuchillo Venga Y nos bajamos el poder A menos 20 Que le hemos quitado 20 de poder No es otra cosa, ¿eh? Venga Y saltamos a por ese Que ya solo por la caída Le reventamos ¿Un gatito? ¿Un felino? Por cierto Si yo Vale Estaba aquí Practicando Con la nueva habilidad Mira Mercenario mistios No va, tío Para hacerle Me habré dado Lo de los 5 segundos ¿Dónde vas, crack? Si estoy aquí Es que me da igual Que me veáis Mira Os pulo Debo un en uno Os pulo Joder mío Qué reventada, ¿no? A todo esto A ver Vamos a subir por aquí ¿Qué he visto? Sube, sube, Cassandra Si bien Cassandra, sube ¿Qué haces? A ver, Cassandra ¿A qué juegas? ¿Puedes subir, por favor? Hacia arriba Bueno, pues gira para la izquierda Si eres tan amable Si te apetece, ¿eh? Si no, no Tampoco te creas No sé, no se le ve desde aquí Nada, al final Al final te has tirado Porque te has salido a las narices Y eso es Ojo Eso es el oso Que se ha soltado solo, ¿sabes? Tira para acá Que se ha soltado el oso solo Uh, un oso mosqueado Solo por ahí Venga, aquí tenemos la segunda Vale Dos de tres Eso está bien Eso está bien Uy, que se me ha acabado ¿Se pelearán entre ellos? Un felino y un oso por ahí suelto ¿Sabes? Flipa Vale Pues vámonos por aquí arriba Vamos, que vamos a hacer la tercera Esta es la buena Esta es la buena Vale, ya tenemos los tres Nos falta un capitán Y el capitán está luchando contra el oso Y el puma Vamos, que tiene que pillar Y va otro capitán por ahí Uf, bueno, lo mismo van a pillar los animalillos Pero bueno, el de entretenimiento no está nada mal Y allí me falta una caja, ¿no? No, a ver Quema los tres suministros Ya están Vamos a echar un vistazo rápido A ver qué es la de arriba Si es que es la del dinero otra vez ¿O qué? ¿Por qué? Yo te juro que iba Directo en plan de voy Y te acrimillo Así, ¿sabes? No, no, sal de aquí Sal de aquí Ya me estoy quemando Ya me estoy quemando Míralo 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 Venga, sube, crack Sube y da la vuelta Baja, baja Baja Ahí lo tenemos Ah, sí Está la del dinerete La del dinerete Que no se me olvide mi dinerete Que a veces hay menos monedas, ¿eh? Le vamos a dar el super flechazo De mochón de guilo Si quieres, ¿eh? Que si no, no Bueno, pues no No le vamos a dar nada, ¿sabes? ¡Crujimiento de cuello! Esa es la buena Esa es la buena Vale, ¿qué nos queda? Dos de nivel Quince A ver si nos lo ven por aquí Sí, sí, nos lo ven, ¿no? No pasa nada Ya nos hace muy bien ¿No? Sí, pero Espera, crack Espera, que voy Dame un segundo Mirad, trabajo a la vida Solo con verme Ojo Espera, que me voy de aquí Que habéis despertado a la bestia A ver, crack Toma Eso va a empezar Vale, ahora Quita, anda, tonto Que dos Una sí Pero dos no Ojo Espera Que os doy Vale, se me ha olvidado poner la trampa en el brasero ¿Qué haces? ¿Por qué no subes? ¿Sube, crack? Ahí, ahí Esa es la buena Esa es la buena Venga Ahí, a los dos No les deje ni respirar No te vayas Será que anayaxe ha ido No te quito ni el escudo Aquí no ambiente tan cerrado No me gusta Si me cargo a ese Le pego la patada a ese Hago así Y le pego a todos a la vez Soy un crack Sal de ahí, loco Sal de ahí Esquiva flecha Esquiva flecha Esquiva, esquiva A ver, viene uno por aquí, ¿no? Sí, por de frente Súbete al árbol ¿Por qué? Porque no puedes Venga, vamos ¡Vamos! No me des flechazos, tío Que te estoy pegando En serio, o sea, a ver Te uso para curarme No puedes dar flechazos Vale, vamos a ver Y viene el cazarrecompensa ¿Sabes? ¿Qué haces? Que no me des a mí Con la flecha Si yo te voy a correr con la flecha ¿Eh? Vale, vamos a ver ¡Hala, chaval! Envenénate un rato Veneno, ¿sabes? ¡Ojo! Flechas de veneno Flechas de veneno No Corre, 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 corre Estas cosas siempre se lían ¿Sabes? ¡Uh! Tira por abajo, tira por abajo Tira por abajo Vale Ah, vale Ese es este el bueno Ese es este el bueno ¡Ah! Que no sabéis dónde estoy ¡Peringaos! Nivel 18 ¿Sabes? O sea ¿Qué me queda? Matar a un capitán Vale, tengo que matar a un capitán Venga, iros por ahí Iros, iros, iros Y ya salgo yo por aquí ¡Uf! ¡Qué buena ha sido esta, eh! Vale un capitán Nivel 15 Esta es buena No quites el arma, hombre A ver, espera No, pero dale al otro Estaba quitando el culo, ¿sabes? Me he curado porque Yo lo hago Es que no le quito nada, ¿eh? Vale, vámonos de aquí Vámonos de aquí Que la cosa se pone chunga A ver, un capitán ¿Dónde está el capitán? A ver Búscalo, búscalo Capitán, capitán Vamos a ver Un capitán Capitán de barco A ver Sube, ¿eh? Sube, sube Sube Esa la buena Esa la buena baja No te han visto Va, no te han visto Va, 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 va Es nuestro momento De escondernos Uf, chaval Vale, necesito Un capitán A ver Tengo ahí el de nivel 15 Tengo trabajo de nivel 15 Que ha venido con la antorcha Tengo algo de nivel 18 Por ahí buscándome No pasa nada Que la cosa está controlada He fallado Fallado como un campeón Sí, pues ven a buscarme Crack Venga, venga Subir, subir Uy, tu cofrecillo Sube, sube Ahí lo tienes Me tienes al lado Que al igual que subes Y ha bajado, loco Vale, o sea Y desaprovecho Los segundos Estate quieto Al final me los cargo A todos aquí Verás No, vamos a ver Tú no juegas con nosotros Quita de ahí, hombre A ver Vení de aquí a jugar Y se cura Le he visto curarse Eso es trampa Solo me puedo curar yo A ver Tú estás a punto Tú estás a punto Cagamelo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Tú quién eres? Cargarme, has dicho Toma, hombre Para que cargues Para que corres Venga, uno menos A ver Venga, esto Uy Vale Vámonos de aquí Va ¡Fuera! Esa es la buena Esa es la buena Ahora me llevo Sus recompensas Chavales Y pies para aquí Os quiero Nada De gratis Desafío completado ¿Sabes? Nada No os preocupéis Ya me curaré Tira, tira, tira Uf Chaval Venga, ahora Tienen que bloquear aquí Vamos Que nos vamos Ahora es una de pies Para que os quiero ¡Hija! Verás La típica flecha Me ha curado un poco Pues acaso Vamos, hijo Es el momento De que aparezcas Tu aparición estelar Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos 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 Dios Qué manía tienes De subirte a los árboles En marcha En marcha Nada Déjase campamento No estamos Para campamentos ¡Hija! Bueno, pues Lo hemos conseguido Sí El fuerte es nuestro Madre mía Loco la que mirían Cada vez que abro Un fuerte de estos Bueno, pues yo diría Que tengo el mapita Bastante controlado La verdad Me falta aquí una cueva Pero que no se podía entrar Ya descubriré cómo Una zona aquí Por ver Que la veremos Antes de irnos A esta zona de aquí A por ti Voy a ir después Pero primero Tenemos que hacer La toma de control Como veis Ya está súper vulnerable Ahí a la derecha No hay nada más Así que como La defensa es más fácil Y el ataque es más difícil Nos vamos a por el ataque Vamos a hacer un viaje rápido Qué manía Tienen de poner La maldita foto Al lado del Viaje rápido Venga Vale, pues ya estamos aquí En el viaje rápido Madre mía Haciendo equilibrio ¿Eh? Así bajamos nosotros Y tenemos que ir 340 metros por allá Bueno, pues ni tan mal Vamos Llama a Fogos Esa la buena Esa la buena ¿Qué dices? No sé ¿Qué verás? ¿Se os ha ido la olla? Vamos hijo Anda Recógeme Mata al mercenario A ver, espera Sácame el mapa Sácame el mapa El mapa El mapa El mapa ¿Qué bien? ¿El mercenario por nosotros? ¿Es una misión Matar al mercenario? Pocos sabían Que Daniel Estaba tan tranquilo Antes de combatir Aunque algunos creían Bueno, sí En fin Que es Supuestamente Le hago daño Con las flechas ¿Y viene a por nosotros? Sí Se viene una emboscada ¿No? A ver Unos setos Que me tapen No Estos no me tapan Bueno, a lo mejor sí Pero no sale Porque no me está atacando El tío 29 flechas Vamos a hacer flechas Del tirón Así Mientras viene Nada de gratis Por cierto Compré madera Me está en un ojo de la cara A ver, crack Te estás yendo, ¿no? A ver Vamos a buscar un seto Aquí cerca Aquí estoy súper cubierto Nivel 15 Porque va con Pantera Price Me meto al perrete Vale, ahora que he captado Tu atención A ver, que no te vayas Toma Hola, que grisicazo Ahí, la buena Ojo, que me he cargado de una Ya sabes dónde estoy, ¿no? Ven Oh, fallado ¿En serio? Oh, ojo No, hombre Ahora no, ahora no Por favor Vale Pues Como habéis visto Se ha quedado pillado Y ahora como no Aparecen dos En vez de uno La típica O sea, es que se ve a uno Pero pone dos ¿No? Vale, solo hay uno Ok Vale, pues repetimos Mire, allí le vemos al fondo Como corre Vamos a meternos En los setillos Y vamos a ver si ahora no se nos queda pillado Vamos a llamarle ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Mira Mira, mira Mira Anda Mira ¡Qué bueno! No hace ni caso, ¿no? Pues te voy a meter un flechazo Lo que viene ese Quieto ahí No No empecemos, ¿eh? Vamos a ver Esa es la buena Esa es la buena Vale Me cargo al perro rápidamente No me lo puedo creer Que me vuelva A los problemas de inter... Uf, chaval Que bueno A ver El escudo fuera Va a empezar Aquí si jugamos Jugamos iguales Y ahora ya sí Si quieres Nos damos dereches Venga, va No me lo puedo creer Que me vuelven los problemas de internet ¿Sabes qué pone? Venga Venga, vamos Que sí, que sí Pero que venga Que vamos 559 de criticazo, ¿eh? Toma Para que vuelvas Por aquí atrás Crack Que no te lo esperabas Pero aquí estoy Vamos a coger Las do... No sé si he cogido Ahora la espada O las dobles Espera Que torpeo Que torpeo Que torpeo He sido ahí yo Ahí te he esquivado Esto es otra cosa Venga, va Dos palurdos Dando al aire No Is, is Toma pata en la boca Bueno Espadazo Vale Confirmamos la muerte Esa es la buena Perfecto Nos han dado hoja de ritual Unos dramas Un poquito de hierro Un poquito de todo Un poco Vale Bueno, pues ni tan mal Espero que no me sigan dando los problemas Porque me cago en lo que se menea Vale, vamos a ver Mapita, mapita, mapita Vamos a hacer la guerra A ver si nos deja hacer la guerra Con tranquilidad Por Dios Aguanta un poco Internet Aguanta un poco No me hagas esto Que solo me queda la guerra Vamos, fuimos Otro lagazo más Y lo dejo Venga Vamos 150 metros Lo tenemos ¿Dará lagazo antes de que llegue? ¿No dará lagazo antes de que llegue? Tatatatatata Uhhh Que mini lagazo me ha dado ahí No sé yo hasta que punto ¿Eh? Aguanta conexión Aguanta Que nos vamos a la guerra A la guerra A la guerra Venga, ahí Graba Que esa es la buena Grábate ahí Va Grábate Que vamos a la guerra Vamos a conquistar un territorio más Vamos a darlo todo por la patria Pues claro que sí ¿A qué hemos venido? Que es mucha Vamos, la guerra Unlock Pero que mastodonte, ¿no? Menudo mastodonte, loco No, no, aguanta Conexión, aguanta Mira, mira, que dos estocazos me ha dado Toma, tú me das dos Esto va a ser complicado, ¿eh? Conexión, por Dios, aguanta Ganar una guerra así Va a ser tenso, ¿eh? No podemos vener A ver No, pero quítale el escudo Nada, imposible Imposible Lo voy a quitar Es que es imposible Maldita conexión Toma, pa' ti Es que ves, si la conexión me va a ir Mira como lo estruño No digo que lo pille de vez en cuando Bueno, muy de vez en cuando Pero... Anda, quita el escudo Crack, déjame que te pegue libremente Venga, esa es la buena, vale ¡Hala! ¡Desincronizamos! ¿Por qué? ¡Porque me va petao esto! ¡Oh, como me clava, ¿no? El achoti Nos vamos Paso de todo Me voy Me voy La vida es dura ¡Adiós! ¡Adiós con el corazón!